Descarga OneFootball, la mejor aplicación para estar informado de todas las noticias relacionadas al mundo deportivo. Ahora con los Juegos Olímpicos y también con la Copa Libertadores y el torneo local, hay que estar informados de todos los últimos resultados y también de los próximos partidos, como también de los últimos fichajes, ya sea de tu equipo favorito y también los fichajes mundiales que se acaban de realizar. Así que te invito a que te descargues OneFootball, vas a encontrar en el enlace en la descripción. Muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video de FIFA Mobile y hoy tenemos que hacer los cálculos y las cuentas para ver que nos vamos a por llevar en el nuevo evento que acaba de salir en el día de hoy. Tenemos celebración de vacaciones, se llama el nuevo evento. La verdad que es un evento que promete bastante, tenemos cartas muy interesantes. Vamos a venirnos al apartado de Raquero y vamos a ver las cartas que encontramos por acá, como en el caso de Bandai Herles, 106, un Bandai que está rotísimo, refuerzo de entradas, un refuerzo que comparte como la carta de Rubén Díaz, la versión última y comparte el mismo refuerzo, dos defensas que vendrían muy bien para la Premier y los números son muy buenos. La verdad que la carta de Bandai está rotísima, 138 en defensa, 128 en físico y los números en velocidad son muy buenos, también los números defensivos son muy pero muy buenos. 1,93 para este Bandai, medio en ataque y medio en defensa y viene con un rasgo especial muy pero muy bueno para un defensa que sería el de cabecear con potencia. Y por el otro lado también encontramos por este lado en el caso de Werner, GRL 106, también carta chetadísima, refuerzo de finalización, una carta que se destaca bastante por ser rapidísimo, tiene un tiro bastante bueno y además muy pero muy ágil va a salir este Werner que viene con el corte a Ronaldo como segundo regate, alto en ataque y medio en defensa y solamente un rasgo especial que sería el de regateor veloz. Ambas cartas, la carta de Werner o la carta de Bandai van a ser dos cartas totalmente gratis. Te lo vas a poder llevar de forma gratis solamente jugando el evento sin tener que invertir ni dólares, tampoco vas a tener que invertir FIFA Points, tampoco vas a tener que invertir joyas, solamente jugando el evento. Y tenemos que tener en cuenta algo para jugar el evento y hacer las cosas bien. Tenemos por acá los anuncios, un total de tres anuncios y también los packs de energía. Siete tenemos por acá como vemos y se renueva en siete días, así que tenemos un total de siete. Y el evento, tenemos siete también juegos de habilidad para jugar, 21 de energía acumulable, cada una hora se acumula uno de energía, un total de 21. Lo que daría un total de 21 para jugar. Tres juegos de habilidad también, luego tendríamos que esperar a que se acumule, pero no. Acá lo que vamos a hacer para llevarnos las recompensas, tenemos que hacer lo siguiente. 21 de energía acumulable durante el día para jugar los tres primeros juegos de habilidad. Luego ver los tres anuncios, tenemos que ver sí o sí los tres anuncios, para llegar al juego de habilidad número 6 y comprar solamente un pack de energía al día. Solamente se compra uno al día. Solamente uno, no compres de más porque si no, quizás no puedas completar este juego de habilidad. Tal vez se te acumule la energía y luego no puedas completar este jugabilidad porque tal vez luego no llegues. Así que es muy importante que solamente compremos un pack de energía. Y nos venimos por acá y vamos a ver los cálculos que nos facilita por acá Frangin, que voy a dejar su Twitter en la descripción. Nos facilita la cantidad de puntos totales que vamos a poder conseguir durante todo el evento. 14.605 puntos es lo que vamos a poder conseguir en el evento. Tenemos jugando el evento, el apartado de los juegos de habilidad, 10.605. Tenemos en el pase estelar, porque va a haber un pase estelar que vamos a conseguir de forma gratis, 3.000 y también vamos a poder conseguir en las recompensas diarias, por acá un total de 1.000. En total tenemos 14.605 puntos durante todo el evento, vamos a poder conseguir. También vamos a poder conseguir un total de 183 señuelos, vamos a poder conseguir. Y también los tokens para poder abrir en la ruleta, vamos a recibir un total de 2.100 puntos. Y también vamos a poder recibir un total de 600, pero esto va a depender mucho de las recompensas que vayamos abriendo. Así que totalmente gratis comprando solamente los packs de energía, que es muy barato. 1.260.000 monedas es lo que vamos a tener que invertir. Y luego, bueno, son 14.605 puntos. Y también por acá, como vemos, para llevarnos a Werner o para Bandai, necesitamos 14.550. Así que ambas cartas, Werner o Bandai, son totalmente gratis. Ambas cartas te la vas a llevar de forma gratis en el evento. Bandai o Werner, cualquiera de los dos. Si haces lo que yo te dije de solamente gastar un pack de energía, los 3 anuncios y los 3 juegos de habilidad diarios, de esa manera vas a llegar a esta cantidad de puntos durante los 21 días que dura el evento. El último día, seguramente el último día saquemos a Bandai o saquemos a Werner. Si no querés gastar monedas, solamente vas a recibir 13.030 puntos. Y la verdad que es una cantidad muy, pero muy menor. Vamos a venirnos por acá y vamos a hacer los cálculos para ver si realmente está en lo cierto. Franky, hacemos los cálculos. Como vemos, el evento dura un total de 21 días. La cantidad de puntos totales vas a poder recibir jugando los juegos de habilidad. Van a ser 70, luego 70, luego 75. En total son 505 puntos por día lo que vamos a poder conseguir. El evento dura un total de 21 días. Así que hacemos 505 por 21. Tenemos un total de 10.605 puntos. Como dice por acá, 10.605. Luego nos venimos al evento y vamos a ver que tenemos el apartado ir al pase de amanecer. Nos venimos a este pase y vemos que totalmente gratis en este pase vamos a recibir 500 puntitos por acá. También por acá recibimos 1.000 puntos. Y por acá recibimos 1.500. Lo que daría el total de 3.000 puntos. Así que sumamos. Tenemos 10.605 más 3.000. Y por acá ya tenemos un total de 13.605. ¿Dónde sacamos estos 1.000 puntos? Estos 1.000 puntos lo vamos a sacar en los siguientes apartados. Vamos a venirnos al evento y por acá. Hito número 1. Tenemos 500 puntos totalmente gratis en el hito número 1. Y también tenemos por acá hoyo de pesca. Nos venimos a este apartado. Y también por acá vamos a obtener, mejor dicho, por este apartado fiesta en la playa. Obtenemos un total de 500 puntos adicionales. Así que de esta manera obtenemos 1.000 puntos. Así que vamos a sumar 13.605 más 1.000. En total tenemos 14.605 puntos. Es lo que vamos a obtener durante todo el evento. La verdad que es una cantidad bastante buena. 14.605 puntos. Por lo tanto están muy bien los cálculos. Y estos puntos lo vas a obtener totalmente gratis. Y te vas a poder llevar a Bandai. Y también te vas a poder llevar en el caso de Werner. Cualquiera de los dos que elijas te lo vas a poder llevar totalmente gratis. También tenemos otras recompensas por acá. Que vamos a ir pudiendo obtener a medida que vayamos avanzando. Como vemos por acá este sobrecito. En donde te podré salir un NDAG de GRL 103. O quizás algunas que otras recompensas. Como tenemos por acá nuestro suscriptor Nacho777. Que FIFA le hizo un emote. Pero bueno tenemos por acá las recompensas. Que están algunas tan buenas. Ese emote la verdad es bastante divertido. Venimos al apartado de fiesta en la playa. Porque hay muchas personas que se vienen preguntando. Donde aparece en el caso. Donde aparece James Rodríguez. Que la verdad no se lo ve en el FIFA. Pero bueno vamos a hablar que James Rodríguez va a aparecer en la semana número 3. Porque nos venimos por acá y vemos. Que por acá hoy tuvimos Ocampos. Que salió la semana que viene. Sale Reguilón de GRL 102. Por si te querés guardar los puntos. La próxima semana tenemos a James Rodríguez. Por acá lo tenemos MSO GRL 102. También tenemos a Salvio. Esto sería la última semana. Porque el evento dura un total de 3 semanas. La próxima semana tenemos Rafael Leao. Y todos estos jugadores que nos movemos por acá. Reguilón. Y esta semana tenemos a Ocampos. También tenemos que hablar sobre el tema de la pesca. Porque acá hay un apartado bastante importante. No venimos nuevamente al apartado de hoyo de pesca. Y como vemos tenemos las recompensas captura del día. Que tenemos en este caso a Bandebip. Los 200.000 de experiencia. Y las 750.000 monedas. Tenemos también todo lo que va a salir durante esta semana. Como vemos por este apartado. Hoy salió Bandebip. Las monedas. Y también la experiencia. En el día de mañana salen rojas de 91. También salen 600 refuerzos. Y por acá van a salir 200 token. Pero los puntos importantes para sacar otras recompensas. Van a ser estos puntos. Como vemos por acá. Los puntitos van a ser muy importantes. Y la cantidad total van a ser 750. Por lo tanto. Para las personas que quizás todavía no gastaron. En estos apartados no. Trataron de sacar la recompensa de Bandebip. Y se guardaron los puntos. O todavía decidieron no gastar. Yo lo que les aconsejo. Es que guarden los puntos. Que se los guarden. Porque seguramente dentro de unos par de días. En el día número 5. Van a salir puntos. Y la cantidad de puntos va a ser bastante alta. Porque por acá tenemos 750. Nuevamente se repiten en el día número 11. Se repiten 750 de vuelta. En el día número 15. Van a salir 750 de vuelta. Y en el último día del evento también. 750. Lo que daría un total de 3000 puntos. Solamente con estas recompensas. 3000 puntitos adicionales. Y si sumamos la cantidad de puntos. Que ya teníamos anteriormente. Que teníamos un total de 14.605 puntos. Más. Si logramos sacar esto. Porque eso también va a depender un poquito de la suerte. 3000 fichas. Ponerle que sacamos esas 3000 fichas. Para sumar. En total tendríamos 17.000. De esta manera. Nos llevaríamos también a Canávaro. En el evento. Nos llevaríamos a Canávaro. Porque podríamos llegar tranquilamente. A los 16.000. También podríamos llegar a Bandai. Werner. Y sacar. En este caso. Uno de 106. Sacar uno de 102. Dos de Gerle 100. Podríamos sacar tranquilamente. Porque podríamos sacar a Paredes. Y también a este jugador. Lo podríamos sacar. Porque los puntos nos darían para poder sacar estas cartas. Así que gente. Nada más por hoy. Espero que les haya gustado el video. En el día de mañana voy a estar en Trobo Plataforma Extreme. Haciendo la review de Bandai. Vamos a estar probando al Bandai. Pero en GRL 107. Y también la review de Perran Torres de GRL 108. Vamos a estar haciendo en el día de mañana. En la plataforma de stream. En Trobo. Que lo vas a encontrar en la descripción. Así que nada más por hoy. Me voy despidiendo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!